La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Amados hermanos, pidamosle perdón de corazón sincero al Señor por nuestros pecados. En un momento de silencio le pedimos perdón al Señor por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y emisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso rego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que interesarán por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman, Señor. Por tu mesa gloria te amamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha en el Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo. En la gloria de Dios, Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos celebrar con alegría la fiesta de tu apóstol Santo Tomás. Que Él nos ayude con su protección para que tengamos en nosotros vida abundante por la fe en Jesucristo, tu Hijo, que a quien tu apóstol reconoció como su Señor y su Dios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oramos en esta Eucaristía por el eterno descanso de Leonor Peñaranda Ortega. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él, todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él, también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Alabar al Señor todas las naciones, aclamando todos los pueblos. Ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Firme es misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamo el Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero Él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el aguquero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y le dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, trae tu mano, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente, contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, dichosos los que han creído sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta de Santo Tomás Apóstol. Bueno, voy a empezar la reflexión con él, explicando el traje que tengo, el ornamento que tengo. En estos días, la semana pasada, una profesora me hizo una pregunta, que por qué me cambiaba tanto de color de los ornamentos, del vestido. Me decía ella, no sabía que se llamaba ornamento, esto se llama estola, esto se llama albacasuña, el traje más largo. Entonces, cada día hay un color que le corresponde a la liturgia. Por ejemplo, hoy tenemos el rojo porque es el día de los mártires, Santo Tomás es un mártir. El día lunes, al igual que el día martes, también fue de mártires. El día lunes, San Pedro y San Pablo, y el día martes los protomártires de Roma. Y por ese motivo, por la sangre que se derramó estos cristianos, estos hombres de Dios, entonces usamos el vestido rojo. Cuando se usa el vestido verde, como el día de ayer y antes de ayer, el día jueves y el día miércoles, se usó el día, ese vestido verde, porque es de la esperanza y es del tiempo ordinario, el propio del tiempo ordinario. Entonces, esos dos colores, aquí pues para que lo tengamos en cuenta. El morado, el morado se usa en tiempo de cuaresma y en tiempo de adviento. En toda la cuarentena se usa el color morado y también en el tiempo de adviento, que es a final de año prácticamente iniciando el mes de diciembre. Y el color blanco va desde el 25 de diciembre, cuando es el nacimiento del Señor, hasta la fiesta del bautismo del Señor. Y que cuando inicia al otro día la primera parte del tiempo ordinario, y entonces se utiliza el color verde, se suspende nuevamente el miércoles de ceniza, que iniciamos cuaresma, y se termina el miércoles santo, y el jueves santo se utiliza el color blanco, que es ya el signo de la multitud de la gloria de Dios. Y entonces se usa ese color blanco hasta el sábado anterior a Pentecostés, porque ya el día de Pentecostés volvemos a utilizar este color rojo, y ya el día lunes se usa el color verde otra vez, que va acompañando durante todo el tiempo hasta el sábado después de la fiesta de Cristo Rey, del domingo de la fiesta de Cristo Rey. Por ese motivo entonces está ese color. Entonces hago esta claridad para que lo tengamos presente, y así como la profesora que me hizo la pregunta, muchas otras personas estarán con esa inquietud, entonces ya tienen aquí esta respuesta. Entonces, santo Tomás, uno de los apóstoles que no se encontraba en el momento que llegó Jesús el día de la resurrección, que se le presentó a los discípulos, entonces a él le dijeron, ha resucitado el Señor, ha estado con nosotros, ha venido a compartir con nosotros, y él tenía toda su razón, dijo, hasta no meter. Mis dedos en su costado, mi mano en su costado, no creo. Entonces, así sucedió. A los ocho días se presentó nuevamente Jesús en medio de ellos, y le dijo a Tomás, ven, aquí están mis manos, mírala, mira mi costado, introduce tu mano, y no seas de aquí en adelante incrédulo, sino creyente. Cuando de nosotros también tenemos esa misma actitud de santo Tomás, no creemos. A veces uno le dice a alguien, mire, esto es así, y así, y así, y así, y no le creen. Pero necesita, es como que otra persona se lo diga para que pueda creer. Hombre, tenemos que creer, tu palabra es creíble, yo te creo, siempre y cuando no se demuestre lo contrario. Hay que decir siempre la verdad y creer en la palabra que esa persona dice. En eso, por ello, hay que tener mucho cuidado, porque mucha gente, como les decía en días pasados, en una eucaristía, cuando era el texto de que no juremos ni por el templo, ni por, bueno, por más de lo que hay en el templo. Entonces, mucha gente utiliza esa palabra de creer, créame por mi Dios santo, porque yo, para que el otro le crea, está diciendo una vil mentira. Y Dios sabe cuando tú dices verdad y cuando tú dices mentira. Entonces, es mejor decir la verdad, porque cuando nosotros decimos la verdad, todas las cosas se nos dan. ¿Y cómo se nos van a dar? Se nos van a permanecer siempre. En cambio, cuando tú dices una mentira, tienes que decir una mentira hoy, mañana dices otra, pasado dices otra, y vas a vivir de mentira en mentira. Y esa no es la razón de ser en el compromiso de vida cristiana. Por eso, yo te invito, mi querido hermano, que así como esta liturgia, la palabra del día de hoy, que nos presenta esta fiesta de santo Tomás, que él se dio a conocer como el incrédulo, y Jesús le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Hay muchas personas hoy día que no creen en la Sagrada Eucaristía, que no creen en el pan y el vino consagrado, que allí está presente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchas personas que han dado testimonios. El año pasado, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en una reunión donde vino un investigador, un científico, donde daba a conocer todo lo que existe en el cuerpo y la sangre del Señor. En esa consagración del pan y del vino, donde muchos decían que no existía, él dio a conocer con ejemplos concretos y científicos que allí está Jesús realmente presente. Por ello, hermanos, yo les invito para que nosotros día a día creamos más y más en la presencia de Jesús en nuestra vida, en la presencia de Jesús en la Sagrada Eucaristía, que nosotros sepamos encarnar a Jesús sacramentado hoy, mañana y siempre, en todos los días de nuestra vida. Eso es un compromiso de vida que nosotros debemos tener. Para que Cristo Jesús se haga presente en nosotros, para que tú seas como un apóstol, aquellos que supieron dar un verdadero ejemplo de vida cristiana y testimonio a toda la humanidad para que el nombre de Jesucristo se conociera en todo el mundo. Yo quiero invitarlos para que, por intercesión de Santo Tomás, podamos nosotros seguir orando y seguir unidos aquí en la fe de Cristo Jesús. En esta Eucaristía, quiero implorar la gracia de bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo para que Él se digne bendecir a los hermanos nuestros, a Monseñor Fidel León Cadáver Marín y a Jefer Barra hoy en el día de su cumpleaños para que el Señor les siga bendiciendo también y los siga acompañando hoy, mañana y siempre y que la fuerza del Espíritu Santo habite en cada uno de ellos. En el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar nuestra celebración para que en este ofertorio que vamos a hacer ofrezcamos nuestra vida y la vida de estos hermanos por quienes estamos pidiendo esta oración de bendición en este 3 de junio. Amén. 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 Reciba de tus manos este sacrificio para el alabanza y promedio en su nombre, de nuestro bien y el de toda su sangre iglesia. Recibe, Señor, el tributo de nuestro servicio y guarda en nosotros el fruto de estos dones que en la fiesta de Santo Tomás Apóstol te ofrecemos como sacrificio de alabanza por Jesucristo a nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar al Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo proteges y conservas. Y quieres que tengan siempre por guía la palabra de aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo dio la misión de anunciar el Evangelio. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Dios Todopoderoso, yo lanzamos nuestras manos como daquinas de amor. Santo, 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 Santo Padre, nuestro Padre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, yo lanzamos nuestras manos como daquinas de amor. Santo, 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 Santo Espíritu Santo, Santo Espíritu Santo, ¡Santo, eres el verdad, Señor, Señor, fuente de toda santidad! Santifica esto, dones, con la efusión de tu Santo Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos sagrados misterios. Porque él mismo, en la noche que iba a ser entregado, tomó pan, y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos discípulos, diciendo, Tomad y comed y tomó de él, porque esto es el cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabando la cena, tomó este cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos discípulos, diciendo, Tomad y bebé de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar en este día el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el camino de salvación, y te damos gracias por lo que nos hace dignos de estar en tu presencia, celebrando esta sagrada Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia atendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro mismo Fidel León, Calabín Marí, y todos los pasos de este grupo. que confiamos de tu misericordia y anunciamos tu Evangelio, permítanos anunciarlo cada día con amor y fidelidad, a ejemplo de Santo Tomás y todos los apóstoles que entregaron su vida al servicio de tu palabra, para así conquistar el reino que hoy nosotros anunciamos y proclamamos. Te pedimos, Padre, que por intercesión de Santa María Navírica, Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles y los mártires, Santo Tomás, y todos aquellos que vivieron en esta amistad, permanezcamos nosotros siempre unidos aquí para que podamos un día seguir cantando tus alabanzas. Por él, con él y en él. A que Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, dono y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Fieles a la recomendación de Cristo Jesús? Digamos todos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dan uso de nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concedernos la paz en nuestros días. Para que ayudados por tu bondad y misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concederos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté y permanezca con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Démonos como hermanos el saludo de la paz. Y pago la bendición como signo de paz en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cordero de Dios. Cordero de Dios. Cordero de Dios. Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. En piedad de nosotros. Cordero de Dios. Cordero de Dios. Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. En piedad de nosotros. Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, daño de la paz, daño de la paz. Este es Cristo el Señor, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que nos pide que no seamos incrédulos, sino creyentes, que aquí, en este pan consagrado, en esta hostia consagrada y en este vino consagrado que se ha convertido en su cuerpo y en su sangre, Él está presente. Dichoso los invitados a convulgar a Jesucristo presente en el pan de Eucaristía. Señor, no sé digno que entres en mi casa, pero la palabra tuya va a estar ahora para esta tarde. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Canto de comunión. Tan cerca de mí Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que ahora solo puedo tocar, que Jesús está aquí. Míralo a tu lado por la calle, caminando en buena multitud, muchos ciegos van sin quererlo ver, llenos de cegueros y dudas. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que ahora solo puedo tocar, que Jesús está aquí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que ahora solo a Él me interesará, que Él es más que un Padre para mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que ahora solo puedo tocar. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que ahora solo puedo tocar. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi vida. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, por lo menos ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido el abrazo y me uno de todo en ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Eterno Padre, te ofrezco la sangre, el alma, el espíritu, el cuerpo y la divinidad preciosísima de tu Hijo Jesús. En la expiación de mis pecados, los pecados del mundo entero y las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. Oremos. Oremos. Dios, oh Dios, que nos ha dado realmente en este sacramento el cuerpo de tu Hijo. Concederos, te rogamos, que cuanto le hemos confesado por la resurrección de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo y Señor, como Santo Tomás, le sigamos proclamando ante la humanidad con nuestra vida y nuestras buenas obras por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios como poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Canto de esa vida. Amén. 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 Madre, Madre, Madre. Gracias, Madre mía, por llevarme a Jesús. Hazlo más suerte tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir mi corazón. Gracias.